Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, sean a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar algo que siempre me han pedido, pero por tiempo, por lo que sea, no había yo podido subírselos. Pero va a ser este chaleco. Este chaleco ha tenido un éxito, amigas, no saben, es de dos agujas, tejido de dos agujas. Está muy, muy sencillo, vean. De atrás qué bonito se ve. Está muy padre. Es tejido con puros derechos. Queda muy, muy bonito, muy elegante. Ya salió en la portada de una revista. Entonces toda la gente me dice, ¿y cuándo sube este chaleco? ¿Cuándo sube este chaleco? Por una cosa no había podido, pero ahora sí llegó el día. Entonces, pero disfruten su clase, amigas. Les voy a enseñar a tejerlo todo. Van a ver qué padre va a quedar, ¿sí? Empezamos con nuestra clase cuanto antes porque está precioso. Se llama chaleco selecto, ¿sí? Pues empezamos. Los materiales para tejer este chaleco en talla mediana vamos a ocupar 400 gramos de angorita. Yo ocupé este estambre que es muy delgadito y lo tejí en dos hebras. Pero también pueden ocupar un estambre más grueso y lo ocupan en una hebra. Y también ocupamos unas agujas del número 6. Voy a retirar la etiqueta y vamos a buscar dos madejas que empiecen del mismo color. Por ejemplo, este empieza con verdecito y este empieza con beige. Entonces tenemos que cortar un pedacito para poder igualarle los colores. Miren, por ejemplo, este empieza con beige. Entonces quitaríamos este pedacito para que empezáramos a tejer con los mismos colores. ¿Ya vieron? Después de este sigue el rosita y luego el beige. Entonces aquí va el mismo, este, los mismos colores. Entonces vamos a quitar este poquito de estambre. No se va a desperdiciar, amigas. Porque luego dicen ¡Ay! Es que se desperdicia. No se va a desperdiciar. Lo vamos a ocupar para el final. Entonces aquí cortamos. Esto se llama igualar color. Entonces esta hebrita la vamos a guardar para el final, para nuestro terminado. Entonces con una hebra de este y una hebra de este, que ahora sí ya están iguales nuestros colores. Acuérdense que vamos a tejer con el hilo de afuera, porque si jalamos la hebra de adentro, luego adentro no sabemos qué color es el que sí, es el que tiene. Entonces vamos a empezar con los de afuera para que vayamos viendo que nuestros colores van igual. Miren, para talla chica, para talla grande, para cualquier talla, vamos a montar 14 puntos. Acuérdense, estos puntos son el frente de nuestro chaleco. Es el frente de nuestro chaleco. Acuérdense que yo los puntos se los enseño a montar así, de esta forma. Y los sube. De otra manera, se acuerdan que jalan la hebra, les sobra hebra, les falta hebra. Bueno, es un relajo. De esta manera, los van a montar y les van a quedar muy bonitos, porque miren, la parte de abajo es como si estuvieran montando los puntos y sin sacar su aguja, van a ir sacando sus puntos y los van a ir subiendo a la otra aguja. Y esta es una forma muy fácil de montar sus puntos y sin estar batallando con su hebra. Entonces vamos a montar 14 puntos. Ya tengo a mis 14 puntos, ahora voy a empezar a tejer cada punto y vamos a tejer puros derechos, amigas. Esta prenda se teje con puro derecho, no lleva otra puntada. Derecho de ida, derecho de regreso, para que se formen musgos. Entonces vamos a tejer nuestros 14 derechos. Ya mejor prendí la luz, amigas, para que vean bien los tonos y el brillito que tiene. Está precioso este estambio, lo llevamos en todos los colores. Acuérdense, allí en Expo Reforma los vamos a tener. Ahora, vamos a ir aumentando un punto siempre al iniciar. El primero se pasa sin tejer. Yo hago una basta y sigo tejiendo mis derechos. Nada más se va a aumentar un punto por vuelta al iniciar. Terminamos normal y otra vez al iniciar volvemos a aumentar otro punto. Vamos a ir aumentando un punto así al empezar. Terminamos normal y otra vez al empezar nuestra vuelta volvemos a aumentar otro punto hasta tener 80 puntos. Este es para talla chica. Si ustedes quieren talla más grande, entonces serían 90 puntos. Los 80 puntos o los 90 puntos es lo largo de nuestro torerito. Entonces ustedes van calculando lo largo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con 80 puntos porque es para talla chica. Entonces, cada vuelta vamos a ir aumentando un punto al empezar. Vean aquí como terminó mi vuelta normal sin aumentar. Voltean su tejido. Acuérdense, el primer punto lo deslizan y aumentan su punto al empezar. Y otra vez. Así hasta llegar a 80. Al llegar a sus 80 puntos, amiguitas, miren como me fue quedando a la orilla. Muy bonita. Al llegar a sus 80 puntos, ponen un marcador. Y a partir de ahí, vamos. Yo ya me adelanté tantito. Pero aquí llegué a mis 80 puntos. Entonces ponen un marcador. Y a partir de aquí, van a empezar a tejer, ya sin aumentar ni disminuir, por 10 centímetros. Más o menos son como 11 o 12 musgos. ¿Sí? Entonces ponen su marcador y vamos a empezar a tejer. Miren qué bonito se van separando los colores. Si ustedes no igualan su color, entonces no les va a quedar este efecto tan bonito de la separación de colores. Miren qué bonito se ve. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo. A partir de nuestro marcador, ya sin aumentar, sin disminuir, con 80 puntos, 10 vueltas. Acuérdense que para talla más grande, vamos a poner 90 puntos, vamos a poner 90 puntos. Porque esto, esto de aquí, esto es lo que va a ser lo largo de nuestro torerito. Y este va a ser nuestro frente. ¿Sí? Entonces ustedes, si quieren más larguito, pues le ponen 90 puntos o 95. Nada más que acuérdense que si lo hacen más grande, pues tienen que llevar más hilo, porque luego no les alcanza. Entonces seguimos tejiendo con nuestros 80 puntos hasta tener 10 centímetros. Más o menos son como 12 musgos. Pues ya terminé, amiguitas. Miren qué bonito se ve mi tejido. Aquí tengo mi marcador y del marcador hacia acá hice 11 musguitos, que son mis 10 centímetros. ¿Sí? Si ustedes van a hacer talla más grande, en lugar de 10 centímetros, hagan 15 o si es talla extra grande, 20. ¿Sí? Pero no le hagan mucho, porque entonces sí les va a quedar muy, muy grande. Entonces ahora, vamos a tejer, para hacer nuestra, nuestra sisa, vamos a tejer nada más 22 puntos, hasta 22. Ya tejí mis 22 puntos. ¿Sí? Ay, amiguitos, discúlpame, pero estoy un poquitito ronca, ya me estoy enfermando. Ahora, ya tejimos 22, si está ya más grande, van a tejer 25, porque le pusieron más puntos de largo. Y ya que tejieron sus 22, vamos a rematar 22 de esta forma. Tomamos 2, lo sacamos y regresamos el punto. Ahí vamos 1, otra vez, 2. 3, ¿sí? De esta forma, miren como van quedando, aquí los podemos contar, si es que perdemos la cuenta. 1, 2, 3. Vamos a rematar 22. Ya rematé mis 22, tejí 22, rematé 22. Si ustedes tejen 25, aquí, pues entonces rematan 25, para que su sisa les quede más grande. Y ahora, ya nos vamos a seguir tejiendo normal, con puro derecho de ida y regreso. Y al llegar acá, nos vemos. Miren, ya tejí de ida y de regreso, y ya volví a llegar acá, a donde rematamos nuestros puntos, y nos va a quedar así. Pues entonces, ahora vamos a montar nuestros puntos, de esta forma, nuevamente. ¿Cuántos rematamos 22? Pues 22 son los que vamos a montar, así, haciendo una, una, este, las haritas, y cogemos nuestro hilo así, lo volteamos, y lo metemos así. A que sean los 22 puntos. Ya que montaron sus puntos, acuérdense que deben de montar los mismos que remataron aquí. Entonces, ya seguimos tejiendo acá, con puro derecho, igual de la misma forma, hasta terminar. Y así de esta forma, vamos, venimos, vamos, venimos, y ya nos va a quedar este que va a ser nuestra bocamanga, para meter este, nuestro bracito. ¿Sí? ¿No está así? Entonces, ahora nos vamos a seguir tejiendo, hasta tener 36 musguitos, o según el ancho de nuestra espalda. Acuérdense que llevamos los mismos 80 puntos. A ver, miren, quiero que vean mi tejido. Yo ya terminé, a partir de aquí, de mi marcador, que es donde está mi manga, hacia allá, ya hice 36 musgos. Acuérdense que es para talla chica. Ustedes van a hacer de aquí a acá las vueltas que necesiten a lo ancho de su espalda. ¿Sí? Este es su manga, ahorita vamos a hacer la otra. Les voy a repetir, porque creo que no se oía muy bien. Son 14 puntos, y vamos a ir tejiendo en puro derecho, para que se forme la puntada de musgo. Vamos a aumentar un punto siempre al empezar. Termina normal, y al empezar aumentan otro punto. Siempre va a ser de los dos lados, hasta llegar a 80 puntos. Si ustedes lo quieren más largo, entonces le van a hacer 90, o que sea en talla más grande. ¿Sí? Hasta llegar a 90. Con 80 puntos, vamos a tejer de aquí a acá, que es de aquí a la manga, 10 centímetros. A mí me salieron 11 musguitos, ¿sí? Se acuerdan que tejimos 22, rematamos 22, fuimos, regresamos, aumentamos los 22, y seguimos tejiendo con derecho nuestros 36 musguitos. Pues ahora, lo que hicimos aquí, lo vamos a repetir nuevamente allá. Tienen que fijarse que esté del mismo lado, porque una vez una señora me hizo la manga de este lado, y del otro lado me la hizo allá. Entonces, tienen que fijarse que vayan las dos de este mismo lado. Entonces, ahorita vamos a tejer 22 puntos, y a rematar 22. Están bien bonitos los tonos, ya vieron como si se van separando muy padre. Pero el chiste es que le hagan al estambre, como les enseñé, que tienen que igualar sus hilos, a que vayan tejiendo el mismo color de las dos bolas. Cuando vayan a ocupar las otras dos bolas, le tienen que hacer lo mismo, ¿eh? Tienen que, este, coger su hebra de afuera, y cortarle el pedacito, para que las dos empiecen a tejer con el mismo punto. Entonces, vamos a tejer 22 puntos. Ya checamos que sea del mismo lado, acuérdense. Ahí van 3. Ya tejí mis 22 puntos. Acuérdense que si pusieron 90 puntos de largo, entonces vamos a tejer un poquito. Yo les pongo 25. Pero ahorita como está ya chica, 22. Ahora vamos a rematar 22. Toman 2 puntos, lo sacan, y regresan el punto. Llevamos 2, 2, 3, ya rematé mis 22 puntos. Si pierden la cuenta, los pueden ir contando aquí, 1, 2, 3, ¿sí? Es muy fácil contarlos. Ahora nos vamos a seguir tejiendo, de ida y regreso, hasta llegar acá. Igual, con nuestro derecho. Tejan su derecho como ustedes quieran, ¿eh? Porque mi mamá lo teje así. Pero yo lo tejo así. Es que como yo, ¿se acuerdan que les platicaba que cuando era yo chiquita, ella no me quería prestar las agujas porque eran peligrosas? Entonces yo me paraba frente a ella y la veía tejer. Entonces yo aprendí a tejer así. Pero si ustedes lo saben tomar de la otra forma, pues de la otra forma. Como ustedes se acostumbren, pero acuérdense que hay que tejer, hay que disfrutar el tejido, y aparte de todo ser feliz. Ida y regreso hasta llegar acá. Miren, ya llegué acá, a donde están los puntos que remate. Entonces ahora los voy a aumentar así, con una lazadita, miren. Le damos vuelta, y lo metemos así. Ahí van 2, 2, 3, 4, hasta que sean 22, o los puntos que ustedes hayan rematado. 22 puntos, y ahora seguimos tejiendo aquí de la misma forma. Y ahora sí vamos a ir tejiendo, ida y regreso, ida y regreso, hasta volver a tejer los 11 musguitos. ¿Se acuerdan que les dije a partir? Aquí está mi manga, aquí está mi manga. Entonces a partir de aquí de mi manga, hacia acá donde estábamos aumentando, son 11 musguitos, que son mis 10 centímetros. Para talla grande le van a aumentar más, acuérdense amiguitos, porque ese es nuestro frente, unos 15 centímetros. Entonces ahorita nos vamos a seguir con nuestros 11 musguitos, para ya empezar a disminuir. En los puntos que aumentamos, los vamos a tejer igual, eh amiguita. No les vamos a cambiar nada. Vamos a tejer igual con puro derecho, estos puntos de acá. Se nos van a abrir un poquito, pero ustedes no le hagan caso, siganlo tejiendo, y ya les va a quedar bonito. Al terminar su vuelta, van a poner su marcador, y a partir de ahí, van a empezar a contar 11 musguitos, para este, nuestro frente. A partir de la manga, hacia arriba, 11 musgos. Cuando ya tengan sus 11 musgos, de aquí a acá, entonces vamos a empezar a disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? El primero lo pasamos sin tejer, y los que siguen, vamos a tomar dos juntos. Y aquí ya disminuimos uno. Seguimos tejiendo normal, toda nuestra vuelta hasta terminar, y de regreso otra vez, hacemos lo mismo. El primero lo pasamos sin tejer, y el segundo lo cogemos doble. Así nos vamos a seguir tejiendo, amigas, hasta que tengamos nuestros 14 puntos, como iniciamos. Hasta que tengamos 14. ¿Sí? Entonces aquí fuimos aumentando, y ahora aquí vamos a ir disminuyendo, de esta forma. Hasta tener 14. Bueno, los 14 puntos, con los que empezamos, los mismos, con estos vamos a terminar. Rematan su prenda, hay que rematar todos los hilitos, que queden muy lindas. Esta prenda no se plancha, por la puntada, que es esponjosa. Pues espero les haya gustado, les haya quedado muy, muy lindo. Disfrútenlo, y acuérdense que aquí, durante el video, les digo, cómo lo pueden tejer, para talla más grande. Nada más si tengan, en cuenta, que es un poquito más de estambre. Bueno, pues ahora sí nos vemos. Pues qué tal nos quedó. Verá que está muy padre, le quedó bien bonito, ya sea que lo hagan con este hilo, con el otro, les va a quedar muy, muy bonito, con sus agujas del 6, o del 7, o dependiendo como ustedes lo dejan. Miren, va a quedar de esta forma, vamos a empezar de aquí, y se termina hasta acá. Queda bien bonito, está bien fácil, para ver, se lo voy a poner a mi maniquí, para que vean cómo se vea. Se ve muy padre. ¿Ven? Este, ay, perdón, pero estoy bien malita. Esta, esta, esta prenda, le queda a todo el mundo, le queda a personas mayores, a personas jóvenes, les queda muy bonito, miren, miren, qué padre. Y aquí le pueden poner un botón grande, o un broche, lo que ustedes quieran, yo le había puesto un segurito, pero ustedes aquí le pueden poner lo que quieran. Vean qué bonito se ve, se forma el cuello, se forma todo, y queda muy padre. Acuérdense que si lo quieren hacer más larguito, pues le ponen en lugar de 80, 90 puntos, o si lo van a hacer para allá más grande. Pero ya vieron qué padre quedó, miren, se forma la estola, se forma todo. Pues yo las invito a que lo hagan, amiga, ¿sí? Y recuerden que no dejen para mañana, lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.